Mañana ante Cruz Azul, el Atlas Femenil buscará vengarse del 4 a 1 que le recetaron las celestes en el torneo pasado. La verdad es que tenemos una revancha contra Cruz Azul, porque como bien lo saben, en el torneo pasado perdimos contra ellas en su cancha, un mal resultado para nosotras, pues nos trajimos un mal resultado de allá, entonces viene una gran revancha para nosotras. La verdad es que hoy en día ya no hay rival fácil, todos los equipos se compiten y pues estamos trabajando muy bien esta semana, creo que hemos estado trabajando muy bien. Ser el equipo número uno de México se disfruta, porque es producto de meses de trabajo. Estamos disfrutando mucho, estamos enfocadas en nuestro trabajo, en lo que nos corresponde a nosotras y pues es un gran reto para nosotras mantenernos ahí. Creo que al revés, ¿no? Es una gran motivación. La eliminación ante Querétaro en cuartos de final de la temporada pasada aún duele, pero la lección ya fue aprendida. Fue algo que nos doyó muchísimo, porque no estábamos preparadas para quedar fuera otra vez en los cuartos de final, pero al final de cuentas creo que se habló regresando otra vez a los entrenamientos y dijimos que eso iba a quedar pues para el aprendizaje, para mejorar lo que tenemos que mejorar para que no vuelva a pasar.